Me siento sucio por el vicio que me dan sus labios Ya ni me doy cuenta de nai no cuento cuando caigo Soy otro nai pero esta baraja de fallos He bastante bien que decir al respecto pero callo Ya voy por 19 y sigo sin llorar por ella Empino la montella mientras miro las estrellas Solo pido perdón cuando sé que debo nada nuevo Sigo en mi puto sitio A nadie daño cuando bebo Sigo en las mismas narrando lo que no interesa Tan solo sois presas telesalsa rosa prensa Busca una recompensa y mira a quien da algo por ti Si por mi ya ni doy yo Y me odio mas de lo que piensas Ya no te gusta ser el que maneja el juego no Primer fallo que tuve fue abrir la puerta al amor bro Vive por el borbo y no Yo tampoco me salvo no salgo en tu revista Salgo currando hecho polvo De barrer pensamientos, de destrozar mis cimientos De ver mis convencimientos en intentos de proyectos Que narré por mis trayectos De crearme un camino recto y ya tan solo soy el camino hacia un suicidio perfecto Me manifiesto por cada herida que abriste Por cada carta mía que te tomaste asiste Sé que me viste y que quitaste la mirada Por no cruzarte recuerdos que decían que me quisiste Verdades o mentiras quien diría Lo que no encontré de amor me lo encontré de hipocresía Tanta falsa tía que por el rap te sonría Igual que ayer te follaría, mañana te olvidaría Normal que no te importe, normal que no me soportes Con la misma rabia que contra el sur he perdido el norte No pretendo que moleste, tampoco iba a ser tu postre Si te picas mira chica gira el picaporte Pasaporte y buena suerte, iré con poco equipaje Un cuaderno de mar se me perdió en el embalaje Tan solo soy otro más que te cuenta lo que ves Quizá algún día te hace daño y se marcha para no volver No vengas jodiendo lo que ya arreglé El ayer sabe más de dolor que fe No quieras cambiar lo que yo nunca vi Tan solo son penas ahogadas en el café No vengas jodiendo lo que ya arreglé El ayer sabe más de dolor que fe No quieras cambiar lo que yo nunca vi Tan solo son penas ahogadas en el café Tan solo son penas ahogadas en el café